Y Santa Claus necesita manos que le ayuden ante la avalancha de cartas que le llegan por esta Navidad. Nuestro fotoperiodista Gustavo Barrios nos dice cómo usted puede participar con Papá Noel en el servicio postal. A Navidad para nuestra familia. Mi esposa tiene cáncer y mi hija tiene autismo. Sí necesitan ayuda a muchos niños, a muchos niños desafortunados que no tienen a los papás o están, no hay dinero para comprarles cosas y a veces nada más quieren una cosa o que una que otra cosita, pero no es mucho lo que piden. I do not want nothing for myself, just the children. Este programa se trata de Proyecto Santa. Se ha llevado a cabo desde 1912, hace más de 100 años. Las cartas llegan acá al correo. Entonces lo que nosotros hacemos, le pedimos al público, a la gente, a organizaciones, si gustan adoptar una carta o adoptar un niño, vienen al correo, leen la carta y adoptan la correspondencia o regalo que el niño pide y se le envía al niño. En estas fechas de Navidad que los niños están en casos de recursos y todo, es mejor ayudarlos y tratar de darles un poquito de uno, un juguetito, algo que necesiten. Muchas gracias por su ayuda y Dios te bendiga y tu familiares.